Y nos trasladamos a los tribunales federales de retiro porque durante esta tarde se va a conocer el veredicto vinculado con el caso de las coimas en el Senado ocurrido hace ya 13 años. Así está Ariel Leiva, nos informa, nos actualiza las novedades. Ariel, buenas tardes. Buenas tardes Silvia, Roberto, con las declaraciones de los senadores Remo Costanzo y Ricardo Branda comenzó esta mañana el juicio que se sigue por las coimas en el Senado a funcionarios y precisamente ex senadores. Hay que recordar que el presidente de la RUA, para quien han pedido 7 años de prisión, estuvo aquí esta mañana, además de los citados senadores, también se le sigue la causa al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique. Hay que recordar también todo este proceso que también tuvo como protagonista al secretario parlamentario Mario Pontacuarto. También esperan la sentencia el secretario de Inteligencia Fernando de Santibáñez y los entonces senadores peronistas Augusto Alassino, Alberto Tell y como decíamos también el ex secretario de la Cámara Alta, Mario Pontacuarto. Pero vemos las imágenes de cuando se retiraba precisamente el ex presidente Fernando de la RUA de estos tribunales de Comodoro Pi. Cuidado, ¿qué espera el ex presidente para esta tarde? Bueno, pero ¿cuál espera que sea la sentencia? Recordando que la fiscalía pidió 6 años de prisión. ¡Vámonos! ¿Podés saltar un minuto? ¡El pie, el pie, el pie! ¿Cómo estás? Después de que la fiscalía pidiera 6 años de prisión para hacer... ¡Pero andate de una vez! ¡Listo, Tano, Tano, nos fuimos! ¡Chao, Tano! ¡Chao, Tano, 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 Tano!